para ustedes y esta canción es otra canción bien romántica que va a cantar nuestro compañero Freddy en compañía de todos nosotros es la canción de tatuajes de Joan Sebastián para que bueno tome a su esposa señora a su esposo señora se echen un bailecito se den unos besitos y se pongan románticos porque aquí vamos a estar románticos adelante chicos mi felicidad mi alento a bendición de tu orgullo me iré aunque eres mi necesidad te dejo pero eso de que te olvidé no sé tatuajes de tus besos llego en todo mi cuerpo tatuado sobre el tiempo el tiempo que te conocí se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento me voy pero te llevo dentro de mí atendiendo a tu razón me marcho víctima de un alto el ego me voy con otro amor el corazón me marcho con otro amor el corazón es con otro amor Gracias. Gracias. Gracias.